Queridos amigos de FreakyPandy.com, hoy vamos a hacer el unboxing de un cable USB-C de la marca Ugreen, uno de los fabricantes de accesorios para móviles más interesantes. De hecho tenemos también en la mesa un cargador de escritorio de 200W de Ugreen o un cable Lighting para cargar nuestro iPhone. Abrimos la bolsita donde nos ha llegado el cable y tenemos un cable que te viene con un velcro ideal para poder enrollar y tener el cable colocado cuando por ejemplo lo metes en una maleta y te vas de viaje. Es un cable de bastante buenas dimensiones para poder tener bastante longitud al cargador y es un puerto USB-C a un puerto USB-C. Entonces podemos aprovechar uno de los puertos USB-C del cargador de Ugreen para conectar un dispositivo que vamos a coger, en este caso un Huawei. Lo bueno de estos cables es que es compatible con la mayoría de las cargas rápidas que hay en el mercado. Lo conectamos y comienza la carga. La verdad es que es un cable que carga muy rápido para los móviles que al ser de nylon nos va a aguantar mucho más a la hora de evitar roturas, que los cabezales tienen unos protectores de goma para evitar torcerse en los bordes del teléfono que es donde más se estropean los cables y tiene una calidad de acabado muy buena. Además sirve para datos y para carga. Y bueno eso es todo del unboxing del cable USB-C de Ugreen y para más información podéis seguirnos en nuestro blog www.frikipadny.com ¡Gracias por ver el video!